Que tienen que dano, estamos metidos, ya coronamos Un trozo de humo prendimos en habano, no me digas brother, yo no tengo hermano A lo que forzan le metimos la mano, las mujeres ni ustedes quieren violarnos Yo tengo un flow, se ha de machado bacano, mírame el flow, parezco americano Hasta me goceo, ubicando el baseo, lo buri grande de lejos lo veo Te veo feo, a no guaremate le saca mordeo, excusa me hebreo La grasa encima siempre la capeo, se te sube la nota cuando yo rapeo Mila de chapa más brother, nosotros no andamos en chanceo, yo no lo veo Muchas cosas están pasando, la droga no se acaba, mejor está aumentando Un joven mata a otro y tú lo ves como si nada, y si le doy un consejo te entran como hermanada Que tú andas asustado porque atracaron a Javier, entonces te vas a asustar porque fue un coronel Si no se arma un preto, todo el mundo ya está asustado porque se arma uno todos los días Y están acostumbrados, si un político ganó, se aparta de tu lado Y la uno no hace falta porque nunca nos lo han dado Ya no va nadie decente, hay que andar con cuatro rentes Y si abriste la boca te roban hasta los dientes El joven pelea con su madre como si fueran iguales y Carlitos lo abandonó como si no fuera el padre Deje su murmullo, mi versión no es como el tuyo, aquí lo matan por lo suyo, y siguen con su orgullo La menor de esa cata, ya no quieren estudiar, el joven sale a tracas y nadie le dice na' Y si no hay fuente de ya está mosquito, andamos con gomita pa' matar todos estos mosquitos Ratatata tres veces con el bote, evítate un conflicto Y no hago dembo porque en el rayo sigo invito, estoy combinadito de los tenis hasta la gorra Yo se los metí a tu jeva, es una zorra Tiene la pizarra, no le pares, tengo el borra Y te iba machetea, pero ya te digan gorra Colamos el café porque tengo la greca Las menores se citan cuando llego a discoteca Dicen llego el bote y el primo de muleca Con Ratatata tres veces, el que te desfresca Tú eres un caco en muñeca De María Palito a los tiguerones Yo lo derrito, las menores, soy yo Como Lebron, la moña como Sansón Maggie me puso una demanda porque le robó el sazón Las mujeres se me tiran y no soy el chapuzón Los que no me apoyaron, what are mate mío son Van a tener que hablar conmigo, pero por supuesto Y cada día que pasa sube mi presupuesto Me dicen el agricultor porque planto respeto No he de buscar una lista que yo te impuesto pa' esto Vayan corriendo experiencia En la música yo voy a to' y no está cao licencia Ustedes están en decadencia Yo estoy matando la liga y yo siento mi diligencia Prende la X que le vamos a dar con to' Y esta vaina se jodió y el jabio se amotinó Cuando me tire y lo empaquete yo le voy a hacer de to' Él dice que yo no corro a na', pero él no sabe quién soy yo Y a tu amigo el desacato, ese la va a macar Y cuando él vaya a tirar, dile que aprenda a rimar Ninguno de los dos se puede incomparar Y ya todo el mundo está claro que Chinovi es tu papá Sigue vendiendo relleno que tú no das pa' rapear Loco, llévate de mí, te estoy diciendo la verdad Aquí se mete mucha sol y sé que tú no vas a aguantar Y tú no vas a avanzar porque eres un aguajero No le tengo miedo a nadie, lo hago con tu coro entero Y los Casanova están activos, siempre el mao con su chipero Yo estoy claro que no aguantan el voltaje de nosotros Vengan con tu insumanada que yo lo hago con los ocho Capiando yo soy un loco y los billos los destrozo Dice que ustedes son los fuertes, mentiras somos nosotros Que son callos y los que están en hallochao Mientras yo tengo los míos, mi hermano desacatao Matando los novatos que siempre se me han virrao Dice que están en la figura y los que suenan apagao Casanova, tú tienes un flow como de chamaquita Quieres brillar con uno y así te la den ardita Por eso en esta vuelta te rompo tu popolita No me dejo, todo reploto como dinamita Y así tú viva hablando, dije que tú cantas ra Suelta esa maldita baile y mejor ponte a recortar A mí no me dejo con esa que usted nunca se ordena Y cuando tú vas a DJ 9, ve, sale la mano ya Porque tú estás claro, loco, que ese mismo es tu papá El mimito que hay arriba en Villa te enseñó a cantar Porque cuando tú llegaste no sabía ni rimar Agarraste el micrófono y te pusiste a adivinar Ahora me dio pa' tu hermano, dije que quiere pelear Tú eres Jordan el maestro, tú dije que no eres un papá Tú lo que eres un mamáñeme y así tú quieres sonar Otro perro vira lata que se me quiso virrar Y cuando se habla de jefa es que conmigo que hay que hablar En esta maldita vaina ranita soy tu papá Ahora voy Me gusta viagra porque estoy imparable Me llevan pendiente y todos esos son mi contable Como el chida mi flota contagiable Soy un perro de alma hasta compito insoportable Pa' tu mamá tienes que ser tu vago bien No lo tengo interno con lo que contengo en mi cuaderno Cuando viajes pa'l infierno lo caliento en mi horno Y con tu jefa estoy grabando video por lo Son famosos pero no son estrellas Comen mantequilla, mucho rum y mucha olla De canela con vainilla, yo sé que te quilla Como dice el tema así Estando a tú el que sobresale Mi pinta está completa, la gorra hasta los pedales Con muchas papeletes mano y con el flow que vale Y la semana entera con diferentes pedales Aquí rompemos la liga y ustedes de ninguno salen Soy el único novato que se lo mete sin amagales Es que mi mente siempre está en cuarto y nunca va a pasar de curso El que quiera verme abajo, que venga a tumbarme el pulso Van a coger lucha si me quieren ganar Van a coger lucha si me quieren ganar Van a coger lucha si me... No me hable de amor, ame ese gran favor Las otras verdesas son las que me gustan del precio, me encargo yo Dijo más que un diamante y no me pongo amorol Tengo una América en la que me prende los leños debajo del sol Tú me sacaste los pies cuando yo andaba a pie Ahora voy a la tienda y me compro más técnicas pa' no se empiegue Ayer mi padre llamó, pa' preguntarme que cómo estaba yo Y yo le respondí, mandé el adiós, una entradita por medio millón Tengo tres zorra que me hacen el triple Que me dicen, papi, bájate el chip Tengo tomas, niggas, y no es de gripe Me dime cómo quieres que te lo explique En la cama, money, en la nevera, money En el micro, money, en el techo, money En el piso, money, en mi patio, money En el banco, money Motherfucker, yo